Cuando te meten un susto Cuando te vas volando Cuando te graban Cuando te desconectan Cuando te suben a los juegos Y déjame sentir el juego de tu amor Cuando ves mucho box ¿Qué pasa? ¿Cómo? Cuando andas mala Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el... Y es que yo siento latido en el... Cuando te encargan a tu sobrina Más rápido, petición ¡Avó, besoja! La niña sincera Cuando te regañan Te pego Y me miras bien ¡Oye! La niña vivilla A lo que yo vine Fue a esto Consejo del día ¡Ponte a cuidar a tus hijos, cara de... Cuando eres practicante Le arde Su balito, su bacito Los niños dolidos El niño beisbolista El niño beisbolista Oye, ¿cómo va el juego? ¿No saben? ¿Eh? ¿Eh? Hijo de... ¿Era? Se quedó unido ¡Una foto! Oye, ¿crees que le gusta el beisbol? Sí No, hombre, ¿cuándo? El niño distraído Cuando te graba tu hija Vamos Si puedes Échale Casi Los peinados del futuro Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando te avientan al agua Cuando ya eres tío Ex, ¿por qué tenías tantas ganas de ser tío? ¡Dámelo! ¡Dámelo a él! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Eso! 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 ¡Puñito! ¡Eso! Cuando cuidas a tu sobrino No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Los músicos en las fiestas Cuando andas bien a gusto ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó el cochino! La bebé veliquilla La bebé bélica no existe La bebé bélica ¿Qué? ¿Qué cómo? Por ahí anda la plebada Por ahí ha tirado plomo ¿Qué? ¿Qué cuándo? Dicen las malaluncas Que me metí de mal ¿Qué? Cuando te ponen el oxígeno ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay! ¡Qué buena está! Cuando te dejan sola Cuando te enseñan a ir al baño Lorenzo, cuando tengas que hacer popó ¿Cómo me vas a decir? ¡Popó! Mamá, papá Mamá, papá Sí La niña desmadrosilla Amor, ¿quién te hizo eso? La Ivana A ver, vuelta pa'cá Te voy a dejar ¿Eh? Me ensució la Ivana La Ivana Cuando te llevan al súper No, no Deja eso ahí Deja eso ahí Ven para acá, Hugo Hugo ¿Cuándo le vas a la América? El mejor disfraz Cuando posas para la foto A ver, mira la cámara Hace una sola cara Ahí está, ahí está El niño Canelo ¿Qué onda Canelo? ¿Qué estuviste haciendo ahora? Estaba haciendo me pe... Los honores en el kinder La niña Nacho Libre El niño Loquillo El niño Loquillo El niño Vendedor ¿Qué, qué quieres? Unos nuggets con chili ¿Con chili? Eso ni siquiera está en el menú Sí está Madre Cuando pruebas los hostiones Ah, pero quería probar los hostiones Pásatelo Escúpelo Pásatelo Pásatelo Cuando ves las invitaciones El niño Panadero El niño Panadero El niño Panadero El niño Plumilla El niño Plumilla Cuando te guste el box Cuando te hacen una broma Papi Si tú entras a las 6 de la mañana A las 7 de la mañana A la escuela Y son las 9 Llegas tarde, ¿verdad? Papi ¿No has entendido? No Asómate allá afuera ¿Qué hora es? Papi 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 Sonríe para TikTok Papi ¿A ti que te gustan los TikTok? Cuando te dan toques Cuando estás tocando bien a gusto Y te da toques el micrófono O te compran un acordeón Mi papá Mi papá ¿Para qué quieres un acordeón? Yo no lo entenderías Final inesperado Final inesperado Se transformó Y nadie más quiso bailar Con el que rompió Cerca el sol Los ADN La 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 la, los ADN La 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 la, los ADN